¡Suscríbete al canal! A aquellos, digamos, reinos que están en guerra Y que, pues, están luchando contra otros Y la guerra se alarga, se alarga Y no gana ni Dios Entonces, digamos que somos como el árbitro El que decide si pierde o gana uno, ¿vale? Entonces, bueno, pues, este hombre, ¿vale? Que es el de la Legión de Hierro Es uno de los muchos generales de la Legión de Hierro Porque hay la hostia de ellos repartidos por todo el mundo de For Honor ¿Vale? Y resulta que, pues, le están atacando a los vikingos, ¿vale? Porque aquí los vikingos son los que no tienen otra cosa que hacer Que matar, que ir a atacar a gente Porque se aburren en vez de jugar al béisbol Yo que sí, ¿por qué he dicho el béisbol? Pues, no sé, sinceramente No sé por qué he dicho el béisbol, la verdad Porque no tiene nada que ver Pero bueno, la cosa es que este hombre, pues, esperaba refuerzos, ¿sabes? Esperaba, pues, yo que sé Un mínimo ejército Y, bueno, pues, solamente aparezco yo Y, claro, tú imagínate que esperas Yo que sé, mil soldados O cuatro mil soldados Y, de repente, te viene un solo pavo Pues, hombre, yo me quedaría como Esto es una broma, ¿no? O sea, a ver Estamos todos porque Porque esto no tiene ninguna gracia, ¿eh? Entonces, bueno, veis que Pues, estoy metiendo espadazos a todo el mundo, ¿vale? O sea, como os dije Lo de más cinco es cuando mato enemigos Menos cinco cuando mato aliados Y, bueno, pues, veis que estoy matando enemigos Aliados Estoy matando a todo el mundo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy metiendo espadazos a punta paga Y, bueno, ustedes, pues, muchísimas gracias Porque ya somos mil suscriptores, ¿vale? Muchísimas gracias a todos O sea, no sabéis cómo os lo agradezco Y, como lo prometíos deuda Seguramente que os estáis preguntando Dani, dijisteis que ibas a hacer un especial mil suscriptores Sí Voy a hacer un especial mil suscriptores Que se va a dividir en dos partes, ¿vale? La primera parte que yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar ¿Vale? Que la subiré seguramente que este miércoles o este jueves Subiré la primera parte del especial mil suscriptores Que, de nuevo, o sea, muchísimas gracias Porque no sería nada sin vosotros Y lo que voy a hacer va a ser regalando intros, ¿vale? Voy a regalar, no sé si son cuatro o cinco intros En las cuales Las voy a poner, los links los tendréis abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Los tendréis abajo en la descripción Para que los podáis descargar Y también os dejaré mi Skype, mi número de WhatsApp y tal Para poder, digamos, que descarguéis, ¿vale? O sea, para que me digáis si la intro queréis que la haga yo La intro la queréis hacer vosotros Eso ya depende de vosotros Yo os dejaré los links de las descargas y las intros Y vosotros me diréis lo que tengo que hacer Pero vamos La segunda parte será del especial Será el sábado, ¿vale? Que el sábado va a ser una pasada O sea, voy a hacer el primer directo del canal, ¿vale? Que lo haré con todos vosotros Así que ya sabéis El sábado por la... No sé si lo ha... Seguramente que lo haga por la tarde, ¿vale? A las cuatro y media por ahí Empezaré el directo, ¿vale? Para que estéis atentos del directo Y le haré con un amigo, ¿vale? Que me va a ayudar a... Que le tendré seguramente en Skype O directamente por el chat Y os dejaré también el servidor Ya os digo que seguramente que juegue en Games Madden Pola O en Minispoki seguramente, ¿vale? Y para que, bueno, pues os unáis al directo Podáis jugar conmigo y tal Porque cuantos más seamos Pues sinceramente, mucho mejor Pero bueno, dejando eso a un lado, ¿vale? Que es... No es irrelevante, ¿vale? Es muy importante Porque es que cuando llegaron mis suscriptores Digo, hostia, tú he llegado a los mis suscriptores Y me ha tenido una alegría Pero que flip Bueno, vamos a centrarnos en esta... En el segundo episodio de For Honor Que por cierto, os gustó muchísimo A mí la verdad es que es un juego que me mola muchísimo Pero bueno, en lo que no he estado contando En lo que ha estado ocurriendo, ¿vale? Consta de que una vez que entramos en, digamos En este reino, en este castillo Hay tres zonas, ¿vale? Son tres puestos que están dominados por los arqueros de los vikingos Y obviamente, pues tenemos que liberarles Porque si no, pues la liamos parda Es decir, que durante este episodio Pues creo que la palmo dos veces Una de ellas porque me matan Y la otra porque soy muy manco, ¿vale? Y la gravedad me juega una mala pasada Pero bueno, ya lo veréis a continuación Entonces, bueno, era pues Digamos, hacer... Joder, es que ya no sé lo que digo Me estoy trabando... Me estoy trabando cosa mala Vale, lo que tenía que hacer Era liberar el puesto que hay ahí al fondo Pero lo que hago ahora mismo Es empezar a matar gente A punta pala ¿Vale? Así que bueno, mientras que mato gente Os voy a explicar un poquito Por qué he decidido hacer, digamos Las intros y tal Sé que dije, ¿vale? Es que mientras... Porque es que aquí me tiro un buen rato Matando gente Hasta que consigo saber Que tengo que ir Al este Al... ¿Cómo se llama? Al otro puesto Vale Resulta que ya sé que dije En otro vídeo Que iba a hacer un... De primera parte del especial En un principio dije que iba a hacer Un directo nada más En otro que iba a hacer En la primera parte Que iba a ser un... Un... Comentando vídeos antiguos A una vídeo reacción Que haré alguna vídeo reacción De animaciones Que va a hacer un suscriptor Que me dijo Oye Dani ¿Te puedo hacer una animación Y haces tus vídeos reacciones de ellas? Y yo, pues vale A mí... A mí sinceramente me da igual Y las animaciones que hace Están bastante guapas Pero bueno Eso... Es otra cosa ¿Vale? Entonces En un principio dije que iba a hacer Vídeo reacciones y tal Pero... No sé Como subí un vídeo Hace mucho de... Bueno, hace mucho Hace unos cuantos meses Subí un vídeo De intros editables Para Android Estas intros Vale La primera parte del especial Porque lo voy a decir Porque si no igual Me empezáis a preguntar Todos lo mismo Y me ahorro Esas preguntas ¿Sabes? Que pues Quieras que no Paso de tener 50 comentarios Que pongan Oye Dani ¿Esto para qué sirve? Vale Las intros son para Android ¿Vale? O sea Ves editarlas en PowerDirector En Kinemaster En Viva Video Me da igual En un principio también sirven Para Cantasa Studio 8 Lo que pasa que Pues Cantasa Studio 8 Digamos Que es un poquito más Para animaciones O sea Para intros un poquito más curradas ¿Sabes? Algunas en 3D y tal Pero sinceramente Lo mejor Para hacer intros en 3D Es Cinema 4D O sea Cinema 4D También sirve para hacer Animaciones de Minecraft Intros de Minecraft Y es sinceramente Una maldita pasada O sea A mi ese programa Me encanta muchísimo También por ejemplo Me encanta El Sony Vegas ¿Vale? Que está muy guapo Pero bueno Vale Simplemente voy a deciros eso Porque lo que no quiero Es que empecéis a preguntarme ¿Para qué sirven las intros? Vale Las intros son Directamente para El... Para esto ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Para Android Y pondréis seguramente En el título del vídeo Descargas en la descripción Porque seguramente Que habrá alguno Que me pregunte Dani ¿Dónde están las descargas? Entonces Bueno Pues eso Vale O sea Digo eso Porque ya continuamos Con el siguiente puesto Así que vamos Para subir Vamos para allá Ya sabéis que podéis dejarme Cualquier duda En los comentarios ¿Vale? Aquí es donde digo En el puesto Que la palmo Porque yo pensaba Que solo había dos arqueritos Pero no No hay dos arqueros Sino que es que hay Bastantes enemigos Y los que tienen Los dos hachas Vale Son bastante O sea Porque me meten unos combos Mira, mira O sea Me meten ahora mismo Unos combos Mira, mira, mira Mira Pum A pum O sea Porque es que la otra Vale La pava esa De las hachas Te esquiva las cosas Y te mete unos hachazos Hijo Pero, pero Que flipas O sea Tienes una manía De esquivar Todos los ataques Que hago Y claro Si la misma Te tira al suelo Y luego está La mierda El arquerito Ese tocando los huevos Porque es que son Les matas de una Pero cuando te toca La nariz Y se toca la nariz O sea Ahí es cuando Pum La palma Más hay un combo curioso Y bueno No he podido evitarlo Así que bueno Ya sabéis que Bueno Este vídeo seguramente Que le suba Hoy es lunes Pues no sé Si le subiré hoy Seguramente que le suba mañana Porque puse en Twitter En Facebook Lo puse en WhatsApp En los estados y tal Que no iba a poder subir vídeo hoy Pero seguramente Que le suba mañana martes Y como digo Pues es la primera parte De especial Porque seguramente Muchos me preguntáis Daniel especial Donde está el especial Le subiré El miércoles ¿Vale? No, bueno El jueves El jueves mejor Porque siempre suelo dejar Dos días entre vídeo y vídeo Y bueno Aquí la verdad es que Cuando llegué a esta zona Me quedé todo alucinado Cuando vi esto Mira Pum Esa ballesta Esa ballesta es una santa pasada Y si os preguntáis Si la voy a usar Sí Voy a usar esa ballesta No ahora La usaré luego Pero no sé Es una maldita pasada Esa ballesta O sea Es decir Que el vídeo Le tenía comentado El vídeo Le tenía comentado Ya le tenía Pero es que De repente el audio Voló Voló y se fue a la puta O sea De repente desapareció Y pues no me quedaba No he tenido tiempo Entre preparar los especiales Los directos Y cosas Mira No he tenido tiempo para grabar Y me tengo que poner a grabarlo Hoy mismo Como veis aquí Le meto la del pulpo A esta señora Porque ya me había cansado De que me tocase antes Con el hacha Lo que viene a ser Toda la yugular ¿Sabes? Ahí toda la hacha Ahí en el cuello Sentir el acero Entonces bueno Pues sinceramente Pues la corto de la cabeza Y pues Es decir Que el enemigo más fuerte De este juego No es El jefe chetado No Es la pared La pared Es muy difícil De matar Es que No sé Porque cada vez que doy espadazos Tío Aquí estoy pegando espadazos A la puerta Así ¿Vale? Algún problema Es que no encontraba La ballesta ¿Vale? Me di cuenta De que estaba Por el otro lado O sea No lo tengáis en cuenta ¿Vale? Es que yo lucho Con cuatro Bueno Aquí cuando usamos A la ballesta La verdad es que Es Digamos Muy fácil de usar Y la bola de fuego Pues es una habilidad Que encontré Y pues dije Bueno Pues venga La lanzo Y mato enemigos También mate aliados Porque creo que mate Como Como ocho aliados Pero bueno No pasa nada Porque Se regeneran solo La ballesta Yo pensaba Que era un poquito Que hacía Pa, 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 pa Pero no O sea No hace nada de eso Simplemente Lanza pequeñas flechas Yo pensaba que Eran flechas Como continuas Pero no Son como arpones Gigantes Y a ver Mola El árbol ese Por ejemplo Se me resiste Porque estuve lanzando Ahí como creo que Cuatro flechas O así Pero bueno Que da igual ¿Sabes? Porque no di a nadie O sea Di yo creo que a cuatro personas Nada más ¿Veis? Es que Es que las atraviesan Es que Es que no lo entiendo Aquí Cuando suelto la ballesta ¿Vale? Que será Ahora O sea Seguramente que sea ahora Pues Muero Pero Es que prefiero que veáis como Yo pensaba que podía bajar Pero no Resulta que Si te tiras de 50 metros de altura Pues te partes las piernas Posteriormente la columna vertebral Y posteriormente Pues Seguido te partes la cabeza Es una muerte muy tonta ¿Vale? Y yo sinceramente Lo que más me arrepentí No fue de morir Sino de pensar Que tenía que repetir todo Pero no No tengo que repetir Hostia Cachazo le ha metido ese hombre a ese ¿No? Madre Yo doy a los aliados O sea Yo le acabo Le acabo de meter un espadazo en el lomo A ese hombre Que se ha quedado con el acero ahí Vale Aquí al menos Bueno pues dando vida y tal A los aliados Pues digamos que Así si les doy Pues se les resanea la vida Entonces Quieras que no Eso mola Pero eso Pero no tuve que repetir Menos mal Porque o sea Como si llegas a tener que repetir todo Madre mía Madre mía Hay muchos que me estáis diciendo Buah Dani Menos mal que haces vídeos ahí De 10 minutos y tal Y sinceramente A ver A mí hacer vídeos de 10 minutos Solo los hago cuando hago vídeos random O vídeos De series y tal Y sinceramente For Honor Es una serie Que la voy a continuar Porque me mola mucho Y no sé Subir un episodio cada semana y tal Pues no me cuesta nada Sabéis que suelo subir 3 vídeos a la semana Suelo subir Un vídeo El lunes O sea Un vídeo el domingo Otro le suelo subir El martes O el miércoles Otro el viernes Otro el domingo otra vez Así que bueno Más o menos Suelo haber Dos días Entre vídeo y vídeo Y sinceramente Hay muchos canales Que tienen digamos Esa Es Eso Esa continuidad A la hora de subir vídeos Y sinceramente es bueno Porque no subes un vídeo No subes un vídeo a la semana Ni uno cada 3 meses Ni uno cada mes Sino Que subes muchos vídeos Subes 3 vídeos diarios O sea 3 vídeos diarios 3 vídeos cada semana Y pues dirás que no Da continuidad Y seriedad Al canal Y los suscriptores Pues les moda Simplemente Y otra vez Muchísimas gracias Por los mis suscriptores Esta mujer Vale Esta mujer de aquí La vikinga esta Me dio una paliza Que yo pensaba Que la palmaba Porque mete unos combos Pero que no son normales O sea Que ataca a toda velocidad Mira, mira, mira Mira, eh Me mete A mi momento opina Pum O sea Es que igual me mete 4 golpes seguidos Y encima si me esquivas Pues peor todavía O sea Me metí una Flipante La verdad Si es que siento que Lo que es la modalidad De juego y tal Está todo guapo O sea Sinceramente Está tocho ¿Vale? ¿Os les gustó esta cinemática? Es dejar un pedazo de like Suscríbete Para no perderte nada Espero que os guste Este nuevo episodio Nos vemos el próximo lunes Con más por honor Adiós No está mal Piedra negra Nada mal Seguro que podría haberlo hecho yo Adiós